Tenemos un gobierno nacional que incrementó de manera sustancial el presupuesto para la educación y que para fortalecer las bases presupuestales de sus instituciones de educación superior estableció una condición, escribir un proyecto integral de cobertura que permita que como ministerio podamos hacer el seguimiento correspondiente porque no vamos a condonar con la corrupción en las instituciones de educación superior oficiales y no vamos a condonar que los recursos que transfiere el gobierno no lleguen a su destino final. Los proyectos integrales de cobertura son una medida para eso, para que cada rector y cada rectora diga cuántos estudiantes va a recibir, cuántas sedes va a crear, qué recurso necesita para eso y que como ministerio podamos hacer el seguimiento correspondiente. Entonces esta oportunidad es muy valiosa para garantizar que las más de 200 sedes que tenemos registradas podamos sacarlas adelante porque aquí estamos haciendo un esfuerzo para garantizar que lo que ustedes nos han manifestado en efecto se cumpla. Ustedes tienen la razón cuando están diciendo las escuelas no pueden seguir siendo entornos de violencia. Tienen también la razón cuando dicen las universidades y las instituciones de educación superior no pueden ser víctimas del conflicto armado y esa es la conversación que estamos sosteniendo con sus instituciones. Para eso necesitamos acelerar los procesos. Las fechas se han corrido de manera sistemática para garantizar que les damos la respuesta que ustedes tanto están esperando. Pero allí hay una conversación en cada campus que debe ocurrir. Colombia potencia de la vida.